Ese es el sello que queremos, la identidad. Yo creo que los muchachos están capacitados para ello. El ritmo fue muy alto, también el rival ayuda a ese ritmo en el primer tiempo. Y al segundo tiempo el rival hizo un mejor bloque, un poco más atrás para contraatacar. Y de ahí que nosotros tuvimos que tener la paciencia necesaria para tener la pelota y encontrar los espacios de cara a gol. No tuvimos muchas opciones de gol, tampoco el rival. Los dos hicimos un muy buen trabajo defensivo.